Hoy cambiamos un poquito de animalillos y como veis aquí tenemos una hembra adulta que ha mudado un poco mal, su última muda de Esfodromantis viridis. Bueno, como os he dicho en la presentación, aquí tenemos una hembra adulta que ha mudado un poquito mal de Esfodromantis viridis, quiero que veáis mi mano al lado de ella, de acuerdo, no la quiero molestar, fijaros qué tamaño tiene, es enorme, es enorme, qué deciros, pues es un animal muy fácil de conocer, ya que las hembras pueden llegar a medir incluso hasta los 12 centímetros, es un poco pasada que llegar a medir tanto, pero podría ser, yo ahora mismo la estoy alimentando, la estoy cebando un poquito de más, fijaros esta chamilla, ya se lo doy ahí con pinza tranquilamente, bueno, ha estado conmigo desde el E2, así que ya está acostumbrada, tengo el machito, que ahora le veréis, y estoy haciendo esta, entre comillas, ficha, presentación, para que veáis de qué se trata, ya que voy a intentar reproducirlas, esta con el machito que tengo también del E2, como digo, es un animal fácil de reconocer, las hembras pues pueden llegar, en casos muy, muy, muy curiosos, hasta los 12 centímetros, y los machos, en casos muy, muy, muy curiosos, hasta los 9, pero lo normal es que las hembras estén en torno a 9, 10 centímetros, y los machos 7, 8 centímetros, ¿vale? ¿Qué deciros? Es una mantis, que mucha gente dice mantis religiosa, todas las mantis, no, o sea, hay muchas diferencias, esta en concreto es la africana, entre comillas africana, porque ya podemos encontrar algunas aquí en, lo diré aquí en, en la península, y bueno, ya se han encontrado incluso en el centro peninsular alguna que otra, esta es de criador, ¿vale? Esta y el machito son de criador, así que pues, no lo he expoliado, ni he robado ninguna teca, ni etcétera, etcétera, que ya nos conocemos antes de que nadie me dé un palo, y bueno, es la verdad, tampoco tengo por qué mentir, suelen salir por el día, en la naturaleza, son de hábitos, sí, diurnos, por qué decirlo, y suelen estar entre el forrajeo de plantas, árboles, matojos, etcétera. Se adapta muy bien al entorno y puede variar el color con respecto a la vegetación de esta. Bueno, yo este en concreto lo he tenido con plantas artificiales verdes, ¿vale? En el ferrario, entre comillas, y no ha adquirido un tono verde del todo, pero ahora veréis el macho que sí lo ha adquirido para otro señor. Deciros, pues que hace varias mudas, pues estas mudas, no sé este en concreto, si tiene siete u ocho mudas. Lo digo porque he perdido la cuenta, he buscado por internet un poquito, y ponía que seis, siete mudas, pero bueno, seis mudas, ponía el siete mudas en otros lados, yo no recuerdo bien si han sido siete, si han sido ocho, no lo sé, porque ya me la dieron con dos, con L2 o L3, o sea, ya tenía dos o tres mudas, es amantis. Deciros, durante el apareamiento, pues es muy difícil, que voy a intentar firmarlo, porque si todo sale bien, fijaros el tamaño de esta hembra, ya han pasado cerca de unas tres semanas, desde que se han hecho adultos tanto la hembra como el macho, y la estoy cebando para ello, para, pues, ponerlas a procrear, a ver qué tal. Cuando procrean, si está bien cebada la hembra no tiene por qué comerse al macho, esta es una especie agresiva y sí que puede matarle y darle caza, pero normalmente no suele, si está cebada no suele pasar nada, pero de hecho, hoy te va a tocar cebamiento de gusano, tenebrio y gusano de la mía, para ver que se hinche bien, 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 y a ver si no le hace nada al machito. Pues, puede durar el apareamiento, puede durar mucho, puede durar horas, puede durar incluso hasta un día, pero suele ser unas horas, y suele ser difícil que el macho se libere, como digo. Luego suelen poner unas otecas, que no sé cuántas, ya lo digo, porque esta, no tengo ni idea de cuántas otecas puede llegar a poner, pero la hembra, una vez secundada, ya puede empezar a poner otecas, y, pues, de ahí saldrán luego las pequeñas mantis. Un poquito a gran escala es eso, lo que os quería decir hoy. Ay, parece que se me cae el tenebrio. Quería explicaros un poquito qué es esta especie, y mostraros un poquito las especies que tengo. Las voy a ir enseñando poquito a poco, ¿vale? Y esta, pues, bueno, quiero enseñarla, vamos a ver si se tira. Bueno, de todo, con pinza no es normal, ya que se lo suelo dará en la boca. Para fijaros cómo lo siguen. Uy, se me cayó. Bueno, pues eso. Os voy a poner un vídeo de... Se lo dejo ahí. Yo digo, si es que esta está acostumbrada que se lo vea así, si no, son las moscas, que las moscas sí que las caza. Y bueno, deciros que, pues eso. Ahora os voy a enseñar el machito. Y luego a ver si puedo grabar, pues, la reproducción, que eso se dirá en otro vídeo. ¿Vale? Espero que os guste. Es off topic. Off topic, perdón. Bueno, quiero que veáis ahora mismo, le iba a dar un tenebrio con las pinzas. Se han lanchado las pinzas y me ha parecido muy curioso esto. Fijaros. Estaban teniendo unas pinzas, pues, que pesarán... Cerca del peso de ella, ¿eh? Tranquilamente. Bueno, y aquí tenemos el machito intentando escapar. Está siempre acojonadico, perdió. Lo intento alimentar, pero ni por esas. Así que, bueno, espero que vaya todo bien en la cópula. Como veis, tiene un color súper verde. Fijaros el terrario como le tiene. De bien colorido. Y ha cogido el color del terrario totalmente. La humedad le influye, pero también el color de dónde está. La hembra también tenía un terrario igual que este. Ahora está en el terrario que voy a utilizar para el cópula. Y, bueno, pues... La hembra no ha cogido este color. También es decir que la última muda no salió bien. Las alas, como habéis visto en ella, pues, están un poquito mal. Le quería sacar comiendo, pero... No me quiere ningún tenebrio, ni me quiere nada. Ni ninguna mosca, ni nada. He hecho un corte y... Bueno, habrá que dejarle. Y ahí le estáis viendo precioso. Espero que os esté gustando. Espero que os haya gustado este vídeo off topic. No lo voy a alargar más. Espero que os haya gustado. Lo vuelvo a repetir. Dejar vuestro like. Dejar un comentario. Compartir con amigos y familiares. Por favor, suscríbete. Que me consta que no estás suscrito. Más de la mitad de las personas que veis los vídeos no estáis suscritos. Nada más. Y esto ha sido... Naturalands. Hasta luego. Hasta luego. Traducido por Marie Arias. Uレ. . . . Gracias por ver el video.